Que al compartir datos que recaba Facebook, esos datos permiten un poder muy grande para manipular en los grandes números a la sociedad, no tanto individuos en particular, pero sí en la gran escala, influir y generar tendencias en la sociedad. En este caso en particular, Cambridge Analytica utilizó 50 millones de perfiles obtenidos desde Facebook para saber qué mensaje enviarle a cada uno de ellos de acuerdo a sus características, a cada una de estas personas, o segmentando por grupos de personas. El mensaje más efectivo era aquel que se enviaba a cada grupo para tratar de inducir un voto a Donald Trump en este caso en particular, o también se supo en muchas elecciones en otros países, incluida la Argentina, Kenia. Cuando arrancan, arrancan prácticamente como un medio más intentando vender publicidad, pero empiezan a descubrir que para poder vender publicidad necesitan generar atención. Un canal de televisión para generar atención tiene que producir contenidos, una telenovela, un noticiero, algo. Ellos lo que ven es que los contenidos que le aporta la gente le dan esa materia prima gratis y con eso generan atención. Pero pronto eso no alcanza. ¿Por qué? Porque empieza a haber más redes sociales compitiendo por la misma atención. Eso es lo que se llama la economía de la atención. Entonces empiezan a ver cuáles son los mecanismos que permiten mantener más tiempo enganchadas a la gente. Desde pavadas como dejar que cuando se termine un video en YouTube arranque instantáneamente el siguiente basándose en lo que ya saben de vos para saber cuál es el que más probablemente te enganche. En Instagram, por ejemplo, reteniendo los likes, no mostrándote todos los likes rápidamente, sino generándote como una ansiedad. Se estimulan centros del cerebro incluso que tienen que ver con la misma parte que se estimula cuando uno juega una máquina traga monedas. Uno con la máquina traga monedas no sabe cuándo va a ser la moneda que va a generar el premio, pero sigue porque justamente no sabe cuándo. Hay estudios neurocientíficos que indican que esa aleatoriedad es la que resulta atractiva y es resistible y genera adicción. Bueno, lo mismo ocurre con el celular. Uno siempre tiene como la expectativa de que va a pasar algo, ¿no? De que va a pasar algo. Y cuando llega tiene ese pequeño shockcito de neurotransmisores del placer que tienen como esa pequeña subida. Como uno no sabe cuándo va a volver a pasar vuelve a mirar ese celular y está todo el tiempo a la expectativa de que eso pase. Lo que se ve es las denuncias, por ejemplo, de la Asociación Pediátrica Americana que está haciendo toda una serie de recomendaciones de que los niños menores de dos años no utilicen pantallas porque esto produce retrasos en el aprendizaje del lenguaje, en la interacción con otras personas. Una de las primeras inteligencias que desarrolla el ser humano es la inteligencia social. Saber cómo relacionarse con los demás, saber quién es peligroso, quién no es, con quién puedo contar y con quién no. Eso con una pantalla no se produce porque por mucha interactividad que haya, hay un montón de cosas que no son interactivas. La persona que está en el video de YouTube tiene siempre la misma expresión, independientemente de quién la mira y qué es lo que hace. Después el tema de adolescentes, ¿no? Hay muchas investigaciones acerca de adolescencia y depresión. Esta distancia entre lo que uno proyecta en una red social acerca de que su vida es maravillosa, está siempre de vacaciones en una playa y espléndido, tiene poco que ver con la realidad. Pero qué es lo que ve por ahí un adolescente en un momento de mucha fragilidad, de construcción de su propia personalidad, lo que ve es que a todo el mundo le va bien y él tiene una depresión que no se banca. La salida no es individual. Esto de que de alguna manera se deslinda el problema diciendo, bueno, la gente tiene que tomar conciencia, lo que pasa es que la gente no piense. Bueno, nadie puede ser experto en lo que pasa con las redes sociales, en neurociencia, ser experto en farmacéutica y en medicina para saber cuándo le están vendiendo algo malo, o en alimentación y conservantes para saber cuáles conservantes son los que no tienen que comer. Eso me parece que es una forma de lavarse las manos de un problema que es un problema social. Ahí yo creo que lo que hacen falta son políticas de Estado, con lo cual tenemos otra serie de problemas, ¿no? ¿Qué Estado? ¿Quiénes son los que saben? ¿Cómo ese Estado no se ve penetrado por los intereses? Pero por lo menos se empieza a problematizar. La industria farmacéutica para ingresar un medicamento a la Argentina tiene que pasar controles por el ANMAT. Bueno, una aplicación que está produciendo algunos tipos de problemas en la sociedad no debería ser regulada de alguna manera para ver si está afectando a los jóvenes, si está afectando a la democracia, si está afectando de alguna manera el normal desenvolvimiento de la sociedad. Gracias. 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 Gracias.